La película número 6 es Intensamente, ya hablamos de esto Una muy buena película, realmente creo que tiene muchos méritos ¿Quieres algo más que decir? No, no Número 6 Ex máquina Tienes que ayudarme Tienes que ayudarme Esta película es una casa gigante, tres personajes, excelentes diálogos Y una premisa tan interesante que te metes en la piel de este personaje que está siendo analizado Y a veces hasta te engañan a ti mismo Ni siquiera he dicho de qué trata la película Sí, esta es igual como para mí The Follows es de las mejores películas de horror Uf, me dio tanto miedo al final No, pero esta es de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años Sí, definitivamente Y sobre todo brilla por su simpleza O sea, yo tengo problemas de que sea en un solo lugar y se vuelve un poco monótono En ciertas partes En ciertas partes, en general Pero sobre todo va más allá O sea, está tan bien escrita, personajes tan buenos Es sobre inteligencia artificial y te cuestiona un montón de cosas Yo creo que ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Cómo se llama el personaje principal? Donald Gleeson Donald Gleeson para mí es el más flaco en cuestiones de actuación de los tres Alicia Vikander y Oscar Isaac No, yo creo que Donald Gleeson fue perfecto en el personaje que le dieron O sea, sí Es un chico bueno, blanco, blandengue Y eso es lo que es Donald Gleeson Claro, pero igual como que no tiene muchas oportunidades Y en general como que igual ese personaje como que no lo hace tanto Como que el man solo está ahí la mayor parte del tiempo Como que el problema más grande del guión a pesar de lo brillante que es Es que tiende mucho a decirte lo que está pasando O sea, tienen miedo a no entender y son Te dicen mucho, te dicen demasiado Y no te dejan cuestionarte algunas cosas En algunos momentos Yo no he sentido en ningún lado, la verdad Nunca sentí que me estaban explicando todo de una Pero tampoco sentí que estaban dejando todo demasiado interpretativo Creo que estuvo en un balance bastante bueno Número 5 Ex máquina Los efectos especiales de esta película por simples que son Son increíbles Y la foto es bellísima La foto es súper buena Es una película que vale muchísimo la pena Mi número 5 es The Hateful Eight ¿Entonces quién eres? Bueno, además de lo que ya dijimos Diría que funciona súper bien la película Aunque tiene sus fallas Y considero que tengo unas 3 o 4 películas de Tarantino que me gustan más De Hateful Eight me encantó Yo tengo todas 7 películas de Tarantino que me gustan más A mí sí me gustó más de Hateful Eight No, 6, 6 Los personajes me encantaron El personaje de Samuel Jackson es increíble Tú no lo viste así Pero yo le analicé mucho más En el sentido de que Estos personajes de una u otra forma Representan una posición En la historia de los Estados Unidos Durante la guerra civil Y todo es representado en una casa Al punto en que Solo es la historia de Estados Unidos Representada en 8 personas Con tensión a matarse En un cuarto Y para mí Como que con todo eso Todo eso tuvo sentido en mi mente Y eso hizo que la película Sea hermosa O sea, no es para desmentir lo que tú sentiste Pero yo creo que le estás dando un poco Como que mucho crédito Yo creo que Tienes razón en la tensión Y en los personajes Pero no creo que sea tan profundo Pero eso solo es cosa mía Generalmente O sea, para mí Todas las películas de Tarantino Les he podido dar un trasfondo Más profundo De lo que es la misma película Y por eso me gusta Tarantino es un director Que hace películas de serie B Pero muy buenas O sea, hace las mejores películas De serie B del universo Número 4 es What we do in the shadows Ahora, yo sé Que es un poco contingente Decir que esta película Es del año pasado Del 2014 Pero no sé No vivo en Australia Así que para mí Esta película es del 2015 Ya Claro, esta película Está en el 2014 Solo en Australia Y Nueva Zelanda Así que No cuenta No cuenta Entonces Para mí What we do in the shadows Es de las películas Más chistosas Que he visto Millones de años Utiliza muy bien Ya habíamos hablado de esto Pero utiliza muy bien Los aspectos del mockumentary En general se ve súper bien O sea, tiene un valor De producción muy bueno A pesar de que es una película Relativamente independiente Esa es independiente Pero Los personajes Todos actúan muy bien La historia es un cague de risa O sea, es buena Yo también la tengo Número 4 Debo mencionar Las actuaciones Y los personajes Porque son la cosa Más chistosa del mundo Taika Waititi Como Diago Solo es Otro O sea, se transforma En este vampiro Jamin Clement Igual Jamin Clement Todos los personajes Me encantan Todo el club De Flight of the Conkurs En general Todo un poco Y obviamente Y sé creo que todos los diálogos Porque es demasiado chistosa Como que puedo acordarme De cualquier cosa que dicen Me parece chistosazo También es de las películas Que más he visto Así del año pasado Sí, me he visto Unas cuatro veces Creo Número 3 Anomaliza Anomaliza Como ya hemos hablado De esta película De stop motion De Charlie Kaufman De la que hemos hablado Y la que hablábamos Y hablábamos Al que no la habíamos visto Porque sabíamos Que iba a ser Una muy buena película Y resulta que es una Muy buena película Yo creo que No voy a decir nada Es raro tener En la misma categoría No voy a decir nada A Shaun the Sheep Y Anomaliza Porque digamos Una es una película Existencial de Charlie Kaufman Y la otra De Shaun the Sheep Y esto no es decir Que Shaun the Sheep Es una mala película Pero es extraño Que esté en la misma categoría Y para mí Personalmente De las que he visto Anomaliza Debería ganar Mejor película animada No solo porque Es madura O porque sea más Inteligente Que las otras Sino porque Usa la animación Usa el recurso Del stop motion Increíblemente O sea Esa película No pudo haber Sido hecha De ninguna otra manera Sin stop motion Esa película No funciona Y por eso Me parece que Es realmente La mejor película De animación del año Aparte de eso Tal vez Tenga un poco De problemas Con los personajes Son difíciles De relacionarse Con ellos Pero yo entiendo Que Charlie Kaufman Va por temas Mucho más Ya voy a decir Lo que pienso De eso Va por temas Más grandes Más Ni siquiera universales No son temas Universales Sino que son Súper específicos Y hace con esas cosas Algo increíble Increíble Ya voy a decir Lo que tengo que decir Acerca de eso Bueno Tanto Ven y siéntate Pon tu trasero En esta silla ¿Sabes qué dice aquí? Es la película Más humana del año Una película esencial Una obra maestra ¿Sabes qué dice ahí? Watchmen Siéntate Película más humana del año Tengo una Que creo que Es debatible Pero de ahí Podría estar de acuerdo contigo Civil War En número 3 Tengo a Star Wars Episodio 7 El despertar de la fuerza Ya dijimos Lo que pensábamos Pero quiero agregar Que Independientemente De todo Estaba tan emocionado Por esta película Desde antes Como que Star Wars Es algo Tan importante Para mí Literalmente Escribí mi monografía Del colegio De Star Wars Nerd Nerd ¿Sabes de qué escribí Mi monografía? ¿De qué? Del estudio Ghibli ¿En serio? Sí Ven aquí La cosa es que Estaba tan emocionado Fui al perestreno Personalmente Vi la película Cinco veces En el cine Porque Star Wars es tan fuerte Que Verla Tengo que verla Ni siquiera cinco veces Para entender Si me gustó o no Y si me gustó Full Como que Los personajes Finn Rey Todos los que dicen Que Rey No es un buen personaje Saben que tengo que decirles Lo resolví Pensando Rey Fue una persona Que fue Criada Sola Desde los cinco años En un ambiente Más hostil Que Tatooine Y por eso Es más fuerte Luke Tuvo a sus tíos Y como sea Eran granjeros Eran clase media Baja De Tatooine Pero Pero por eso Rey vale menos Verga que Luke Porque obviamente Tuvo una vida Más fuerte Es más experimental Y también Luke Era un maldito perdedor O sea Luke era un Un llorón Si se siente refrescante Estos personajes La verdad Como que Los dos Finn y Rey Me parecen personajes Súper agradables Y eso es lo necesario En una película De Star Wars Número dos La que en mi opinión Es la película Más humana del año Room Pero dice en el póster Pero lo leí en internet Room Como ya les dije Debería ganar el Oscar A Mejor Película Si es que consideramos Estoy de acuerdo con eso Eso sí Creo que estoy de acuerdo con eso Si consideramos La categoría De la mejor película Como la mejor película De drama Porque las comedias Vale verga La acción vale verga Entonces Room es la película Más dramática De todas O sea De las que he visto Es realmente Las mejores Las mejores actuaciones Momentos que te rompen Aunque A la mitad parece Que todo cambia Y que va a bajar La intensidad Aunque sí Baja un poco La intensidad Sigues Siendo momentos Súper humanos Súper interesantes Creo que solo se vuelve Otro tipo de película De lo que te esperabas Pero sigue siendo Sí O sea Te da la vuelta La historia A la mitad Y sigue siendo Igual de emocionante Aunque parezca que no Por lo que pasa Pensarías que no Se va a la mierda Pero no Sigue siendo igual de fuerte Igual de intensa Y tienen que adaptarse A otras cosas Es increíble Room es buenísimo Room Mi número 2 Es el clan Adriana ¿Qué? En un rato está la comida Bueno Tranquilo Es la comida La película argentina Dirigida por Pablo Trapero Dirigida Dirigida Por Pablo Trapero Esta película No sabía que esperar La verdad La vi en el cine Y me encantó Mi forma de describirla Sería El padrino latinoamericano Porque trata Basada en hechos reales Del clan Pucho Creo que es Pucho O Pucho Pucho Que eran estos Esta familia Argentina Que después de la De la dictadura El papá Como que Era militar Y en la dictadura Como que secuestraban gente Y la estructuraban Y todo Pero cuando se acabó La dictadura Siguió haciendo esto Pero solo para pedirle Un montón de dinero A la familia Poco a poco Le va metiendo a su hijo Y la progresión Del personaje de Alex Y la culpa que va sintiendo Y todo Como va evolucionando El personaje Es Buenaza La actuación de Guillermo Franchela Como El padrino En esta película También es Buenaza No lo considero El personaje principal De la película Pero Tiene momentos Súper tensos Que funciona súper bien Ese personaje Y hace algo que me encanta Que no me esperaba En una película latinoamericana Usa un montón De música Tanto Internacional Como Argentina Que funciona Súper bien En planos secuencias Buenazos Que Que me encantó La verdad Claro Si lo vimos juntos Y yo igual Siguiendo un poco Lo que tú dices Es el padrino Latinoamericano Pero yo creo que El padrino es mejor Ah Claro Pero Entonces como que Es una buena película Es una muy buena película Y vale la pena verla Es entretenida Es fuerte Pero A mí no me gustó tanto Puedo compararla con el padrino Pero aún así Es su propia película No es que es un rip-off No, no Para nada En estilo Es bastante parecido Y digamos En la historia Digamos que Tiene ciertas cosas Que concuerdan Esa idea de la amnestía Y también Cómo está grabada un poco Pero es un setting Completamente diferente Claro Mi película número uno Es Mad Max Fury Road Que Igual como ya dije Yo pienso que Room debería ganar Pero yo quiero que gane Mad Max Esa es la diferencia Principal aquí Para mí Mad Max Es una muy buena película Es una película Excelente Técnicamente Fotografía Edición Sonido Efectos especiales Incluso las actuaciones Que podían parecer Que no son Personajes tan profundos Son bastante profundos Porque Vienen de cosas Que no vemos Y se trata Sobre sutilezas De su pasado Sobre lo que significa Para ellos Escapar Y cosas así No tiene la historia Más profunda No Pero Para mí es igual La mejor película De acción Que he visto En millones de años No es torpe No es tonta No es ridícula Se trata seriamente A sí misma Igual tiene momentos divertidos La dirección De George Miller Yo creo que es realmente Sorprendente Como este viejo Que ganó un Oscar Por dirigir A Happy Feet Puede Retomar este mundo Que tuvo en los 60 Y los 80 Y hacerlo suyo Otra vez Completamente propio Completamente vivido El arte increíble Es un microcosmos Ese mundo De la película Y no puede esperar Para ver más Porque es realmente Sorprendente Lo que hacen Con efectos Los personajes Son buenos Son sólidos Yo creo que Si es que dices Que es una mala película Estás loco Es una película Excelente Por todos valores Cualquier medida técnica Es una película Excelente Y es personalmente La película Que a mí más Me gustó Mad Max Free Road Número 1 Ah Va a ganar La mayor cantidad Día de Azcares También Número 1 Es Anomaliza ¿Quién lo habría dicho Después de hablar tanto? Anomaliza No me decepcionó Y de hecho Fue mi película Favorita De este año Hasta No la consideraría La mejor película De Charlie Kaufman Pero definitivamente Es la película Que mejor Define El estilo De Charlie Kaufman Y más fácil De digerir Su complicado estilo Porque Las ideas Que da Anomaliza Son casi iguales Y muy parecidas En algunas cosas A las ideas Que están En Cinecdote New York Una película De Charlie Kaufman Que me parece De las películas Más brillantes De la historia ¿Y cuáles son Estas ideas? El miedo A nunca ser comprendido Un miedo Que todos Los seres humanos Tenemos Por eso es la película Más humana Del año Para José Martín Los personajes No son lo suficientemente Relacionables Y agradables Pero a mi me parece Que precisamente Ese es el punto De los personajes Porque no No necesariamente Tienen que ser relacionables Pero tienen que ser Genuinos Y eso Si son Son personajes Genuinos Y Fuera de que Es stop motion Que ya mencionaste Tú y no quiero repetir Eso Todo pasa En un espacio Súper cerrado Y aún así Solo con increíble Diálogo Y interacciones Súper interesantes La película Me tiene Interesadísimo En todo momento Y juega con símbolos Y cosas Que solo te hacen Dar cuenta Que con cada vez Que vuelvas a ver La película Te vas a dar cuenta De un trasfondo Más profundo Y una forma De analizarla Más profunda Cada vez Y eso es lo hermoso De Anomaliza Amo Anomaliza Anomaliza Y aquí estamos Con nuestras películas Favoritas De El 2015 Anomaliza no se ve un carajo Es súper bien Es muy blanco Pero bueno Estas Estas fueron Nuestro top Del 10 Del 10 Estas fueron Nuestro top 10 Del 2015 Y queremos Saber su opinión Queremos que nos digan Que somos unos idiotas Pero si es que van a hacerlo Digan por qué Y pongan una película Exacto Si no Bring it on Bitch Queremos saber Que películas les gustaron Este año Y si ya fueron Los Oscars No duden en comentarnos Que opinaron De las premiaciones Y les vamos a responder Seguramente Porque somos bien desocupados